...que el genio Johnny Murillo crea para Alta Tensión y para La Noventa y Uno y este programa que es su programa, él lo quiere como un hijo, ¿sí? Alta Tensión tiene que hacerle un regalo a él hoy, el Día de los Padres y que bueno, le estoy regalando el programa, ¿verdad? Johnny Murillo, felicidades a todos los padres en República Dominicana ¡Pedrito Chalas! ¿Qué te regalaron, Pedrito? ¡Deja de escuchar, por Dios! Kentucky woman, she shined with a wrong kind of life She'll look at you once in a day, but it's all wrong, but it's alright And I love her, God knows I love her